Muy atentos observando cómo se está procediendo en medio de esta emergencia de los incendios forestales es el Colegio de Biólogos del Perú y nos acompaña la Magíster María del Carmen Villa ella es decana de este colegio profesional, le damos la bienvenida, ¿cómo está? Muy buenos días, ante todo María del Rosario Villa, Magíster María del Rosario, hacemos la corrección Una situación que nos está sobrepasando según lo que observamos pero ustedes también han evaluado estas declaraciones no hay necesidad de declaratoria de emergencia, dicen las autoridades del Ejecutivo ¿Cuál es su postura? No, para el Colegio de Biólogos del Perú, entidad que representa a los más de 18 mil biólogos a nivel nacional sí, sí tenemos una exigencia y exhortamos a declarar emergencia nacional ¿Por qué? Porque esta situación sí pone en riesgo, no solamente a la población sino también a todas las especies que están siendo mermadas y damnificadas por estos sucesos es cierto que necesitamos fortalecer toda la actividad que se está realizando para poder mermar esta situación pero es necesario que el Estado que tomemos conciencia de que es algo de emergencia una situación muy puntual y que tenemos que tomar medidas claras para poderla solucionar de inmediato ¿Y ustedes encuentran justificación en la negativa del Ejecutivo de esta declaratoria de emergencia? Bueno, nuestra opción, nuestra posición como Colegio de Biólogos es emergencia Sí, pero ¿uncuesta en alguna justificación el por qué no se haría? ¿Ustedes tienen un mejor manejo de la visión del ecosistema, de la biodiversidad? Claro, de repente no se están tomando los puntos adecuados Aquí el Perú es un país mega diverso y nosotros tenemos que entender que todas las poblaciones tienen que tener y vivir en armonía Lo que pasa a nivel, lo que está sucediendo a nivel climático es de índole importancia internacional, mundial No podemos aislarnos, ¿cierto? Entonces, definitivamente no encontraríamos una justificación para decir que no es un estado de emergencia Como Colegio de Biólogos estamos exhortando, hemos hecho, hemos indicado un pronunciamiento en el que hemos delimitado siete puntos claves Entre ellos el estado de emergencia y también trabajar en equipo Que por ejemplo se haga un plan de gestión de riesgos Porque esto es una situación que también se ve provocada por la misma población Por una situación de cosmovisión de las poblaciones que realizan esta quema de estas zonas Y no tienen la asesoría adecuada Es cierto que el biólogo participa, el profesional biólogo en estas situaciones Pero nos falta más, nos falta fortalecer la presencia del biólogo Para poder darles esa asesoría a todas las regiones A todas las poblaciones y también a las instituciones Para que podamos tomar medidas precisas y que puedan prevenir Ahora ya no es prevención Ahorita es tenemos que accionar Porque esto también contamina no solamente lo que respecta a la biodiversidad Sino la contaminación ambiental Y esto tenemos que frenarlo Parte de lo que se nos viene además como cambio climático va a ser terrible Y miren, no sé también un fundamento también No solamente zonas de especies, de flora y fauna También se han afectado restos, ciudades arqueológicas Ciudades que tienen que ser protegidas por lo que respecta a la restancia cultural que tenemos Claro, es una serie de aspectos La vida en comunidad, la vida que está sobre todo muy cercana, los focos de fuego Los biólogos a nivel nacional, dado que son 22 las regiones comprometidas ¿Han sido convocados en algún momento del diálogo, de la prevención que se hizo a inicios de año quizás? Bueno, lo que sabemos es que sí hay profesionales que están trabajando en las diferentes instituciones del Estado Pero lo que estamos viendo es que es falta fortalecer la presencia del biólogo Porque como estamos viendo ya ante esta situación Son muchos temas a nivel nacional en los que el profesional biólogo tiene esa capacidad Esa formación por ser la ciencia de la vida El quien estudia la ciencia de la vida, la biología Para poder asumir estas políticas públicas Y también participar en todas las instituciones Dando e invocando a la población a una mejora ¿Ustedes han podido evaluar la ley forestal? Que para muchos está propiciando Que este otorgamiento de cómo se está realizando la captura Porque no sabemos cómo llamarla La captura de terrenos de manera ilegal se prolifere, se acentúe ¿Ustedes han tenido alguna observación? Sí, hay algo que es muy cierto Las leyes deben de servirnos a las sociedades Para poder ordenarnos, para poder llegar a esa armonía y equilibrio Para el beneficio de todas las sociedades No solamente hablando de vida, la sociedad humana ¿Qué pasa? Que tenemos que estar prestos y cautos A todas esas situaciones que podrían conllevar A que el objetivo no se cumpla Lamentablemente eso es lo que está pasando Existe una ley forestal Pero al parecer hay algunos vacíos Que podrían estar originando Que por ejemplo, ¿no? Se vea facilitado el hecho de que Necesito más espacios Quemo más áreas Para un fin que no es el que va a servir Para el beneficio de la sociedad Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ¿Cómo logramos eso? Logramos, primero Convocando a todas las entidades que puedan asesorar ¿No? El colegio de biólogos, por eso le digo Es de vital importancia En todos estos asesoramientos de políticas públicas Tanto en salud como en ambiente ¿Fueron convocados para la elaboración de esta ley? ¿La ley forestal? Bueno, mi decanato, nuestro decanato Nuestra gestión no he tenido ninguna invitación Supongo, espero y sé que los profesionales Están trabajando en ciertos sectores Pero formalmente, oficialmente No hemos tenido esa convocatoria Claro, porque se ve comprometido Bueno, el colegio de biólogos Pero la agricultura, ambiente, defensa Es decir, profesionales técnicos Trabajando una ley que puede generar Tantas complicaciones Exacto Y no estamos viendo esa respuesta Hay unas cifras que INDECI va monitoreando Nosotros vamos reportando conforme las actualizan Se habla, por ejemplo, de especies 377 animales muertos Y afectados 4.698 ¿Creen en el sinceramiento de estas cifras? ¿Creen en la, digamos, veracidad de estas cifras? Bueno, definitivamente es muy difícil Poder tener un número exacto Porque recuerden que son amplias zonas Que se están afectando Hay especies de flora Hay especies de fauna En general tendría que seguirse haciendo el seguimiento Pero lo cierto es que es un estado de emergencia Que lo veamos como lo que es Y esto a futuro Porque en este momento tenemos que mermar esta situación Y tener ya el conocimiento Y ser conscientes de que tenemos que tener planes de gestión de riesgos ¿No los tenemos adecuadamente? Al parecer, si es que los hay, no están funcionando ¿No? Porque esto es todo un trabajo en equipo La población tiene que tener mucha, mucha aptitud Y tiene que ser también asesorada Por los profesionales indicados Los profesionales que tengan que ver Con todo el mecanismo de biodiversidad Con todo lo que tiene que ver Con el manejo de especies ¿No? ¿Qué es lo favorable para tu sociedad? ¿Y qué es lo que no es favorable? Entonces, eso es lo que tenemos que fortalecer Y el Colegio de Biólogos con todos sus expertos Y eso es lo que también como Colegio de Biólogos estamos instando A que a nivel nacional la participación sea mayor No solamente en ambiental Pero en un comunitario también Claro Mucho más demandado aquí que, por ejemplo, en la zona saltoandina Se debería hacer un trabajo preventivo en lenguas originarias Eso es lo que falta ¿Cómo le adviertes? ¿Cómo llegas a la población? No puedes pegar un afiche en el centro de la ciudad Quizás utilizando radios locales, comunitarias Es decir, un trabajo de campo Sí, necesitamos fortalecer Por ejemplo, nuestros botánicos Tenemos especialistas en botánica En zoología En diferentes tipos de especies Allí están los biólogos ¿Qué está pasando con la presencia del biólogo en el país? Lamentablemente, y eso lo digo Y espero que podamos tener más adelante más apertura Están migrando los colegas ¿Por qué? Porque no se les está dando la importancia aquí La biología no puede desaparecer de ninguna sociedad Es la ciencia de la vida Entonces, tenemos que fortalecer Y ese es el compromiso del colegio de biólogos Para cada vez más tener mayor prestancia Y mayor participación En todas estas situaciones Que no solamente ahorita es ambiental El tema de salud Tenemos ahora un problema muy álgido con salud Entonces, insto a toda la audiencia Y a ustedes como medio de expresión Televisivo De que nos convoquen Para poder hacerle saber a la población De estas situaciones Eso estamos haciendo Y por eso hemos querido contar Con su voz técnica autorizada Para poder también tratar este problema nacional Magíster María del Rosario Villa Muy amable Muchas gracias por la apertura Gracias La decana del Colegio de Biólogos del Perú En los estudios de Canal N Vamos al Congreso de la República ¡Gracias!